Allá va, a por el primer lanzamiento. Magnífica intervención de Pickford. Se dispone a tirar el penalti. Un momento clave. ¡Qué parada! Pues le toca tirar, a ver qué se inventa. ¡Ya está! ¡Ya ha entrado! ¡Ya puede respirar! ¡Paradón! ¡Deportero! ¡Tottenay Simón! Ahí está, centrado en el objetivo de marcar el penalti. ¡Gol! ¡Entró por el medio! ¡Y ese penalti va para adentro! ¡Ahí va! ¡Veremos si puede controlar sus nervios! ¡Para adentro! Esto sí que es presión y lo demás son tonterías. Como no marqué, pierden esta tanda de penaltis. ¡Y entra el penalti! ¡Sabe cuánto hay en juego con este disparo! ¡Si mete el penalti, ganan! ¡Para el balón! ¡Cara de concentración antes de lanzar! ¡Y el penalti acaba dentro sin problemas! ¡Dicen que tirar penaltis es fácil, pero hay que aguantar la presión! ¡No falla su lanzamiento! ¡Todo listo ya para que ejecute su lanzamiento! ¡Marca el penalti con plena confianza! ¡Ya está visualizando dónde tirará el penalti! ¡Y logra transformar la pena máxima! ¡Y marca tras hacer una paradiña! ¡Qué calidad! ¡Se aproxima el balón! ¡Parece que con frialdad! ¡No consigue marcar! ¡Preparado para ejecutar un penalti decisivo! ¡Veremos qué hace! ¡No para! ¡Y ahí va! ¡Dispuesto a lanzar su penalti! ¡Para adentro! ¡El tanto sube al marcador! ¡Y paró! ¡Paró! 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 ¡Tremendo! ¡Se meten en la final! Bueno, Miguel Ángel, ahora que le hagan una estatua, por favor.